Lo primero es hablar de que hay un grupo de personas que se han dado la tarea de decir que Leonel Fernández estaba en Europa operándose. Hasta ahora la información que tenemos es que eso es falso, falso de toda falsedad, porque el presidente Leonel Fernández estaba en varios encuentros institucionales por Europa. Y si se pueden ver las fotografías del presidente Fernández comprando libros en los lugares que estuvo, era única y exclusivamente una agenda institucional. Y no es posible que usted se vaya a operar y luego salga inmediatamente en la prensa y en los medios de comunicación por la calle. Usted tiene que estar en reposo. Y cualquier operación, por cualquiera que sea, bueno, de la que le están acusando, usted no puede inmediatamente irse a la calle. Pero bueno, ya el presidente Fernández está de regreso a la República Dominicana y es una campaña que le han querido desatar porque, saben, los números están ahí. El presidente Fernández y su partido en total crecimiento. Porque con todo, la batería de constreñimiento en contra del PLD y los empresarios coludidos con el PRM saca un 30%. Y esa es la grandeza de Leonel Fernández. Por eso, si nos retrotraemos hacia programas anteriores de las elecciones, establecíamos que Leonel Fernández era la única vía para poder producir una segunda vuelta. Pero lo que ha pasado en años anteriores, en los 90, lo que ha pasado con empresarios que están de los dos lados financiando, y a eso vamos a hablar ahora. Leonel Fernández es el líder de la oposición. Y cualquier campaña que vaya en contra de él, sus dirigentes van a salir a defenderlo. Esperamos que el presidente se refiera sobre esto. Sabemos la prudencia del presidente Leonel Fernández, que tiene una prudencia para todo. No contesta al aire. Y las cosas que no son importantes, las deja pasar. Y llama al tiempo para que las responda.